Bueno, bienvenido a todo el mundo. Aquí tengo la buena suerte de estar junto a Anthony y Luis. Y hoy queríamos hacer un video, Anthony se ofreció muy amablemente hacer un video sobre un tema que surgió en una conversación, en una discusión en un grupo de Facebook y que a mí me resultaba muy confuso. Y es esta cuestión de que a veces los planetas, nosotros consideramos que están combustos porque por longitud están a menos de 8 grados del Sol, por ejemplo, digamos un Venus a 10 grados de Géminis y un Sol a 15 grados de Géminis, entonces ese planeta se considera combusto, pero si uno tuviera en cuenta la latitud del planeta, no siempre es el caso que esté combusto. Y esto es algo que los astrólogos se preguntaron durante muchos años y es por qué un planeta que nosotros lo vemos combusto en la carta resulta que no funciona como si estuviera combusto. Bueno, yo me rompí la cabeza tratando de entender esto y Anthony, como les decía muy amablemente, preparó esta presentación para poder explicarlo. Así que bienvenido. Muchísimas gracias, Anthony. Ok. Voy a hablar un poco de la definición de combustión. Según William Lilly, se dice que un planeta está combusto del Sol cuando está en el mismo signo que el Sol y no está distante del Sol más de 8 grados y 30 minutos, ya sea antes o después del Sol, como Júpiter en el décimo grado de Aries y el Sol en el 18 de Aries. Aquí Júpiter está combusto. Y el significado de combustión es que el significado del consultante combusto lo muestra con gran temor y dominado por alguna persona poderosa. Debra Holding, en su página Skyscript, aquí, dice Un planeta está en combustión cuando está en conjunción con el Sol y, por tanto, está oculto a la vista o a ojo desnudo por la luz del Sol. Tradicionalmente, se trata de una debilidad grave e implica que el planeta está debilitado o restringido en su poder. En la astrología helenística hay una definición o dos definiciones de un planeta combusto. Los planetas visibles, al salir o ponerse en el horizonte, tienen el poder de manifestar lo que significan en la vida del nativo. La proximidad al Sol podría ser invisible a un planeta cerca del horizonte. Los antiguos astrólogos tenían dos formas de determinar la visibilidad de un planeta según su proximidad al Sol. Uno, los astrólogos helenísticos tenían una medida generalizada de 15 grados de distancia al Sol como indicación de invisibilidad. Y dos, también tenía medidas basadas en el brillo intrínseco de cada planeta para determinar invisibilidad. Específicamente, Venus y Marte, una distancia de 8 grados. Júpiter, 12 grados. Luna y Saturno, 15 grados. Y Mercurio, 19 grados. Lo que estamos diciendo es que un planeta, cuando asciende por el horizonte y está muy cerca del Sol, la luz del Sol lo tapa, entonces ese planeta no se ve y por lo tanto pierde efectividad. Eso sería el planeta con gusto. Y la idea es que un planeta visible tiene el poder de manifestarse. Exacto. Porque es una ciencia de luz. La astrología es una ciencia de luz. Si el planeta puede emitir luz, tiene poder. Y si no está quemado con gusto, pierde su poder. Esto es interesante, ¿no? Lo de la latitud. Sí, un factor importante es latitud. Claro. Normalmente los estuarios utilizan el mapa plano, el horóscopo, que solo muestra la longitud eclíptica. Exacto. Pero planetas, solo el Sol está siempre en el plano de la eclíptica. Los planetas pueden tener latitud encima o abajo. Y por eso la posición del grado del planeta en la eclíptica puede tener una distancia significativa del cuerpo del planeta con su latitud. Claro, porque nosotros decimos, por ejemplo, si vemos que el Sol está a 5 grados y Venus o Marte está a 6 grados, decimos hay un grado de longitud eclíptica. Pero si ese Marte está posicionado por encima de la eclíptica, tiene una latitud distinta. En realidad la distancia real es más de un grado. Sí. Por ejemplo, en esta figura, si hay un planeta en la eclíptica aquí y otro planeta aquí con latitud de 8 grados más o menos, decimos que los dos planetas están en conjunción. Pero realmente están 8 grados aparte. Por longitud. Por latitud. Pero por latitud. Pueden tener una conjunción en longitud, pero una separación de otro grado más en latitud. Exacto. 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 Que nosotros cuando vemos una carta natal no sabemos cuál es la latitud del planeta. Vemos solamente la longitud eclíptica. Sí. Tienes que buscar en la... En la tabla. En la tabla. Y otra forma o manera de medir o sistema de coordinadas es el horizonte del observador. Y se puede medir distancia del punto norte en el horizonte en azimut y posición encima o abajo del plano del horizonte en altitud. Altitud. Exactamente. Claro. Excepciones a la combustión. Un planeta puede estar cerca del Sol en la eclíptica, pero lejos del Sol en latitud, por encima o por debajo del plano de la eclíptica. Ahí lo voy a interrumpir, Anthony. ¿Por qué esto es tan importante? Porque nosotros quizás nos estamos manejando con el concepto de que un planeta está combusto y puede ser que no lo esté. Porque en realidad por latitud, la distancia, por longitud, quizás la distancia es de 7 grados, pero si el planeta tiene una latitud norte o sur alta, entonces puede estar a más de 7 grados del Sol. Y entonces en algunas partes del mundo puede ser visible, aunque esté por longitud, nosotros consideremos que esté combusto. Y eso entonces ahí nos viene el planteo. ¿Este planeta tiene fuerza o no tiene fuerza? ¿Está invitado por el Sol o no? Es un planteo interesantísimo. Sí. En realidad vivimos en tres dimensiones, pero la carta astral solo tiene dos dimensiones. Y es una proyección de tres dimensiones a dos dimensiones. El Zodíaco es una zona del cielo que se extiende más o menos nueve grados norte o sur en latitud celeste de la eclíptica. La trayectoria aparente del Sol a través de la esfera celeste en el transcurso del año. Las trayectorias de la Luna y los planetas visibles también se encuentran dentro del cinturón del Zodíaco. Claro. Hay una región de casi 18 grados en el centro. Es el plano. Está el plano de la eclíptica. Y tenemos nueve para arriba y nueve para abajo. Claro, porque los planetas no van por la eclíptica. Bueno, la Luna sí es un eclíptico. A veces, a veces, pero no. Generalmente no. El Sol siempre, por definición, está en la eclíptica. Yo digo que la eclíptica es como la calle principal y los planetas a veces van por calles laterales, ¿no es cierto? Quizás en el mismo grado zodiacal, o sea, en el mismo signo, pero puede ser que estén en calles laterales. Sí. El Sol y la Tierra definen un plano que es la eclíptica. Y los otros planetas tienen sus órbitas un poco más arriba, un poco más abajo. Exacto. Ejemplos. Busqué en Google ejemplos de Venus en conjunción muy cerca al Sol, pero con una latitud de Venus de 7 grados. Porque creo que la latitud máxima de Venus es 8 grados. 7 grados es un montón. Y quiero aclarar que cuando, como acá dice 7 grados norte, cuando uno lo busca en la tabla va a tener un más. Si hubiese estado al sur de la eclíptica tendría un menos. Sí. El plus es norte, menos, más al sur. Encontré en este sitio, take me back. Enero 27 de 1966. Dos personas famosas nacieron en este día. No tengo la hora de enlacimiento. Pero no nos interesa porque lo que usted nos quiere mostrar aquí es que por más que Venus parecía combusto, en realidad por su latitud en algunas partes del mundo era visible. Según la definición solo en la eclíptica, Venus está combustible en los dos casos. La primera es una actriz que nació en Okinawa, Japón, 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 y el otro es una atleta de ice hockey que nació en Canadá. De hockey sobre hielo de Canadá. Perfecto. Los dos nacieron el mismo día, pero en latitudes, en regiones del mundo muy distintas. Sí. Sí, ella es muy conocida. Su primero, Tamlin Tomita, es una actriz muy popular en Estados Unidos, en muchas películas aquí, y nació en Okinawa, Japón. Lo que dice es calcular una carta con Venus justo debajo del ascendente. Claro, sí. Para ver a qué hora ascendió. Porque no nos interesa la hora del nacimiento. Usted lo que nos quiere mostrar aquí es que Venus y el sol están, Venus está combusto en esta carta. Está un gran sol. Y está en 26 norte latitud, en la Tierra. Tierra, sí. Ok. En el norte del Ecuador. Ok. Y este listo es de solar fire, todas las coordenadas de los planetas. Pero nos interesa, estas coordenadas ascendente, está en la eclíptica, tiene latitud cero y tiene altitud cero, porque el ascendente es el punto donde la eclíptica cruce el horizonte. El horizonte. Claro. La eclíptica cruce el horizonte y es la altitud cero. Cero. El sol tiene latitud cero, porque está en la eclíptica y está un poco debajo del ascendente. Casi un grado debajo. O sea que todavía es de noche. Menos, es sur, más al sur. Más al sur. Por eso todavía no ascendió. Y Venus tiene una latitud de siete grados, siete grados encima de la eclíptica. Y está casi cinco grados más arriba del horizonte. Sí. O sea que acá vemos que Venus y el sol tienen prácticamente la misma longitud. Uno está a 6.32, el otro a 5.36. Y sin embargo, la altitud de Venus hace que la distancia con el sol sea grande. Grande. Ok. Esta figura es de Stellarium, el programa Stellarium. Sí. Y podemos ver que este es el horizonte. El sol está un poco debajo. Casi un grado. Venus está aquí muy, muy pequeño porque acaba de cumplir su conjunción inferior del sol. Y solo está un crescente. A menos de un grado del sol. Pero nosotros podríamos ver aquí que la longitud de Venus y el sol es prácticamente la misma. Si nosotros trazáramos una raya de Venus hacia la eclíptica, Venus estaría prácticamente en el mismo lugar que el sol. Aquí de Venus, donde dice Venus hacia la eclíptica, la longitud de Venus y la longitud del sol es prácticamente la misma sobre la eclíptica. Pero Venus está en otra latitud, digamos, está en otra altura. Sí. Y otra cosa es que en un mapa, llamamos a este tipo de mapa inmuno, en latín o cum latitudine. Porque tiene en cuenta de la latitud del planeta. Exacto. El horóscopo circular que usamos solo utiliza la posición en la eclíptica del planeta, no su posición en el mundo o cum latitudine. Qué distinto, ¿no? Porque claro, uno lo ve así y dice, La latitud de Venus es real que está en la misma longitud. Está utilizando el mismo grado prácticamente del zodíaco y el sol. Creo que tengo la misma figura más amplia. Se ve bárbaro. Latitud de Venus de la eclíptica es la línea perpendicular y altitud es la línea perpendicular desde el horizonte. Y podemos ver que Venus tiene una distancia de más de 7 grados del sol. Exacto. Realmente, para ver Venus necesitamos más de 8 grados. Es una posición... Límite. ¿Cómo se dice borderline? Límite. Está en el límite de la combustión. Sí. Podría ser visible. Probablemente está con gusto, pero posiblemente con un telescopio se puede ver. Acá creo que el punto más importante es que si bien cuando medimos por longitud decimos que hay un solo grado entre Venus y el sol, en realidad cuando vemos la posición real de Venus, vemos que en realidad está a 7 grados del sol. Porque si sumamos la longitud, sumamos esta distancia también. Entonces, eso es lo interesante de ver, lo cual a mí me llevó a tener una crisis que supongo que a las personas que estén mirando este video también les va a suceder, de decir cuándo considero si un planeta está con gusto o no. ¿Hace falta tener en cuenta la latitud o no? Y otra cosa es en qué casa se encuentra el planeta. En este caso, Venus está en el horóscopo circular, un poco debajo del horizonte. Sí. Pero en realidad, el cuerpo de Venus está muy distante, arriba del horizonte. En la casa 12. Esta sería la casa 12 y aquí casa 1. El sol está en casa 1, muy cerca del ascendente. Voy a volver a la carta. Venus ya ascendó. Venus está justo debajo del ascendente y el sol más o menos un grado debajo. Pero en realidad, con la actitud, con la posición de Venus en tres dimensiones, Venus está aquí en casa 12. En la carta aparece en casa 1. Qué marido, qué marido. Sí, cambia todo. Esto cambia, cambia mucho. Es interesante. Ok. En la astrocartografía sabemos que la Tierra gira de oeste al este, esta dirección. Y algún punto, en la ciudad en la Tierra, va a girar en esta dirección y por eso las líneas de los planetas a la derecha de un lugar representan algo en el futuro. Y las líneas a la izquierda, más oeste, lo que ha pasado. Ok. En la carta de Tamlin Tomita, la actriz, Venus y Mikurio ya han salido en Okinawa, Japón. Pero el sol está a punto de salir en Okinawa, como aquí. Aquí es Okinawa, la flecha. Líneas a la derecha representan lo que va a pasar. El sol en el ascendente. El sol está a punto de salir. Pero lo que ha pasado es que Mercurio ha salido y Venus ha salido. Y hay una distancia entre el sol, la línea del sol y la línea de Venus de un poco más de 7 grados. Entonces, posiblemente está combustible o no. Puede llegar a ser visible. Probablemente todavía está combustible, pero está en el límite. Claro, yo le diría a una persona que en su carta natal tiene un planeta a 5 grados del sol que dice, sí, mi Mercurio está combustible. Pero fíjense en la latitud, porque quizás por latitud no está combustible, si tuviéramos en cuenta la posición real. Sí. Ok. El otro ejemplo. Nacido el mismo día en Canadá, unas horas de diferencia. Es un jugador italiano de hockey sobre hielo y compitió en los olímpicos y nació en Canadá. Su carta, otra vez la hora es desconocida y por eso he calculado una carta con Venus justo debajo de la cinta. En este caso, su latitud en la Tierra es 43, casi 44 grados en Canadá. En este caso estamos hablando de la latitud con respecto al Ecuador. Sí, sí, sí. La latitud como lo hacíamos antes en el cielo. Perfecto. Sí, los coordenados que utilizamos para calcular la carta. Exacto. De solar fire otra vez. El ascendente, cero en latitud y altitud. Sol, cero latitud. Y casi un grado debajo del horizonte. Está por amanecer. Y Venus, siete grados de latitud, casi igual que la actriz, pero la altitud más, seis grados. Sí, altísimo. Cambia eso. Él nació en Vaughn, Canadá, muy cerca de Toronto, muy cerca de Niagara Falls. Ok. Y en este mapa de astrocartografía está aquí, Vaughn. Y ascendente en, el Sol en el ascendente aquí está a punto de salir al Sol. Mercurio ha salido, pero muy cerca al Sol y por eso es combustible. Mercurio en este caso claramente es combustible. No se ve. No es posible ver Mercurio por su proximidad al Sol. Pero en este caso, con la latitud desde el Ecuador más, más alto. Más la altitud de Venus, que era una altitud muy alta. La distancia entre el Sol en el ascendente aquí, esta línea, y Venus en el ascendente es mucho más que en Japón. Y posiblemente Venus en este caso no está combustible. Claro, es visible. Porque está muy lejos del Sol, a pesar de estar en la misma longitud. Sí. Impresionante. Bueno. En este caso, vamos a volver a la carta. Venus está... Dos grados. Dos grados. Hay dos grados entre Venus y el Sol. Y la definición de Lili dice que está combustible. Claro. Y medio, está combustible. Está combustible. Pero en el mundo con latitud, hay una gran distancia y probablemente en realidad se puede ver Venus y no está combustible. Entonces, ¿ahí qué pasa? ¿Venus pierde su poder o no? Porque si es visible, esa es la gran pregunta. Genial. Ah, no sé. Es interesante, pero este hombre es atleta. Probablemente no necesita mucho su Venus. Pero la actriz que tiene Venus más cerca al Sol en tres dimensiones, probablemente tiene Venus combustible y necesita más su Venus. Claro, totalmente. Y además uno la ve muy venusina, ¿no? Uno no diría que ese Venus está combustible. Es una mujer linda, atractiva, agradable. Sí. Y ella es una persona muy hermosa. Parece muy de Venus, ¿no? Muy venusina, muy armónica. Y sobre todo, bueno, por ejemplo, yo estuve, estoy preparando el nivel dos de astrología horaria. Y cuando hice el de los embarazos, vi que William Lilly decía, el significador casimi, o sea, a minutos del sol, significa concepción. Claro, pero casimi, si tomamos la latitud, podría ser que estuviera combustible, no casimi. Entonces, eso cambia todo el análisis. ¿Sabes? Muy importante esto. Y otro es que no sabemos las horas de nacimiento. Por eso es muy difícil interpretar la carta natal. Ok. Desde Stellarium, del atleta, inmundo con latitud, podemos ver Venus está aquí. Aquí hay dos grados entre la posición de Venus en la eclíptica y el sol. Y hay probablemente más de siete grados, o casi ocho grados entre el sol y Venus en el espacio tres dimensiones. Ahí se ve perfecto. Ahí se ve perfecto. Dos grados aquí. Siete, un poco más de siete aquí. Por eso es un triángulo recto, ¿sí dice? Sí. Y la, ¿cómo se dice, hipotenusa? De la hipotenusa. ¿La hipotenusa? Sí. Es más de siete grados, quizás siete, como cuatro grados o algo así. Puede ser una indicación de combustión. Y la altitud de Venus está más que con la actriz. Claro. Claro. Y finalmente, con la carta del atleta, he puesto el mapa de Sudamérica, solo para ver que sol en el ascendente, Venus en el ascendente, las líneas cruzan aquí al nivel de Porto Alegre. Y arriba, Venus sale antes del sol. Debajo de este punto, el sol sale antes de Venus. Para ver que, o cómo la latitud en la Tierra, con referencia al Ecuador, determina mucho cuando un planeta sale con referencia a otro planeta. Claro. Y en algunos lugares del mundo, un planeta puede estar combustible y en otros no. Sí. Eso también puede pasar eso. Depende del horizonte de donde está. Y es posible que Venus está la estrella de la mañana en un lugar y en otro lugar, al mismo tiempo, la estrella de la tarde. Increíble. Todo depende de la posición en la Tierra, la posición topográfica. Ok, eso es todo. Muchísimas gracias. La verdad es que me encantó. Me pareció súper, súper útil. A mí me ayudó muchísimo a entender. Sí, yo también he aprendido mucho pensando en las cosas y construyendo las diapositivas. Genial. Bueno, le agradezco muchísimo. Muy útil. Ok. Ok. Hasta luego. Ok.